Hoy amanecí con ganas de pasearme por Guerrero De saludar a mi gente y visitar a sus pueblos Tierra de hermosas mujeres y sus hombres muy derechos Es una dicha tan grande andar por estos caminos En donde quiera que paras encuentras nuevos amigos Mi bella tierra caliente con mucho orgullo lo digo Comienzo por Zacapuato, Limón Grande y El Pinzán Tascuiguala y Tenoapan, Arcelia y Aguchitlán Por Ciudad Alcamirano, San Miguel, Tecomatlán Cirándaro y Tlapehuala, Puta Mala de Pinzón Sigo por Paso de Arena y hasta Quistapan me voy Paso por Tihuatanejo y a Petatlán llego yo Y esta va para todos los compas de Guerrero Puro tierra caliente vale Pura marca Es gente muy noble y leal Esos cochos de Guerrero Alegres de corazón y no conocen el miedo Y cuando andan con mujeres les gusta gastar dinero Cuando conozcas mi tierra vas a saber de lo que hablo Seguro regresarás y te irás enamorado De esos hermosos lugares que tiene mi hermoso estado De Coyoca, de Benítez, Acapulco, Boyadar Puerto Marqués, Barra Vieja, Tres Palos, Luces del Mar El Teporoco y Tuzingo y Las Lomas de San Juan Sigo el kilómetro treinta por Guadalupe y la Unión Paso tierra colorada y el alto del Camarón Zumpango del río Chilapa De Chimpancingo yo soy Música Música